Más de 450 miembros de la comunidad universitaria han participado como voluntarios en numerosas campañas y actividades que se han celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia durante todo este curso académico. Como reconocimiento a su labor, la UPV ha celebrado un acto y les ha hecho entrega de un diploma. Aunque siguen cosas muy puntuales, yo a veces no hay desperdades que están así desvoluntarias para arreglar alimentos y prácticamente no pasa ningún divendres por la espera. Pero como conocen el mes en ya, todo lo que se hace después, el agradecimiento de las personas, de las asociaciones, etc., yo pienso que están muy motivados. Y en algo que yo creía que no era un proyecto, un proyecto de voluntariado y tal, y que no anaba a motivar más, pues está motivado mucho y la gente está muy contenta. Las campañas de donación de alimentos, de sangre o recogida de tapones, la celebración de los Días de la Mujer, de la discapacidad o de donación de médula ósea y numerosas actividades organizadas por los servicios de deportes y medioambiente, no hubiesen sido posibles sin su solidaridad. He decidido apuntarme al voluntariado porque ya que vivimos prácticamente en la universidad y te permiten realizar estas acciones de voluntariado desde dentro de la universidad y me considero una persona que me gusta contribuir a la sociedad, pues decidí apuntarme. Este es mi segundo año también que me apunto al voluntariado y dentro de lo que caben, las actividades que me permiten copaginar con mis estudios, pues realizo este voluntariado. Es la gran colecta del Banco de Alimentos, es la segunda edición en la que participo y muy satisfecho, muy contento de poder contribuir, la gente también lo recibe, se involucra al ver a gente joven y se motiva y en ese aspecto es muy satisfactorio, la verdad que genera valor y en relación con nuestros estudios está muy bien. La bolsa de voluntariado está siempre abierta para todos los miembros de la comunidad universitaria, no solo para alumnos, que son la mayoría, sino también para PAS, PDI y alumnos de la Universidad Senior.